Presento a las delegaciones el proyecto de orden del día para su consideración. Si no hay objeciones, aprobamos el orden del día. Aprobado. Señoras y señores representantes, antes de iniciar la consideración de este punto de la agenda, me permito informarles a las delegaciones que el día de hoy se ha circulado la nota del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada Reforma del Reglamento Políticas y Prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución número uno barra dos mil trece, aprobada por la CIDH el dieciocho de marzo de dos mil trece. Documento clasificado como CP barra dos cuarenta y ocho cuarenta y seis barra trece. Con base en esta resolución de la CIDH, la Secretaría procedió a completar el texto del párrafo resolutivo uno de la resolución objeto de nuestra consideración en estos momentos y por lo tanto la misma fue circulada como corregido uno del documento que se circuló anoche. Ahora continuamos con la consideración del punto dos del orden del día. Como recordarán las delegaciones, el pasado miércoles trece de marzo, el Consejo Permanente reunido en sesión extraordinaria decidió trasladar la tarea de preparar el proyecto de resolución del cuadragésimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a un grupo de trabajo del Consejo Permanente para lo cual se designaron como presidente al representante permanente de México ante la OEA, embajador Joel Hernández, y como vicepresidente al representante permanente del Perú ante la OEA, embajador Jorge Albán, y con el apoyo de la Secretaría General a través del jefe de gabinete, embajador Hugo de Cela. Dicho grupo de trabajo comenzó a sesionar el mismo día miércoles trece de marzo al concluir la sesión extraordinaria del Consejo y además sesionó durante el jueves catorce de marzo, viernes quince, y finalmente ayer dieciocho de marzo. Reconocemos y agradecemos al embajador Hernández de México por el importante liderazgo que ejerció para sacar adelante el texto que tenemos hoy en nuestras mesas, así como al embajador Albán del Perú y al jefe del gabinete, el secretario general, embajador de Cela, por prestar su asesoría en este proceso a las delegaciones que participaron en estas reuniones y también a la Secretaría del Consejo Permanente por el importante papel que desempeñó en apoyo al grupo de trabajo. Ofrezco ahora la palabra al embajador de México, Joel Hernández, invitándolo a que informe a este Consejo Permanente sobre los resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo que él presidió. Embajador Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas. Muchas gracias por darme la palabra para presentar un informe oral del mandato, del resultado del mandato confiado por este Consejo Permanente en los términos que usted ya ha mencionado. Y como usted bien lo indicó, este grupo de trabajo se reunió en tres ocasiones, jueves catorce de marzo, viernes catorce de marzo y lunes dieciocho de marzo. El resultado de nuestras deliberaciones consta en el documento que ahora está a disposición de las delegaciones bajo la nomenclatura CP barra DOC cuarenta y ocho cuarenta y cinco barra trece, corriendo uno. Y desde luego, señor presidente, corresponde a este Consejo Permanente pronunciarse sobre este proyecto resultado del trabajo hecho por el grupo creado por el Consejo Permanente. Sin embargo, señor presidente, permítame hacer un par de comentarios. En primer lugar, señalar que fue interés de todas las delegaciones de que pudiéramos contar un texto conciso, un texto breve, en donde los puntos de atención de la Asamblea General quedasen bien reflejados, de una manera clara, pero también completa. Y constato yo, señor presidente, que el consenso del grupo de trabajo se dirigió precisamente en ese sentido para que contáramos un documento con las características del que tenemos frente a nosotros. Asimismo, señor presidente, quiero resaltar que, en opinión del que habla, este es un texto que refleja todas las posiciones de las delegaciones. Como cualquier otro documento producto de un trabajo colectivo, de un resultado de un organismo multilateral, hubo necesidad de hacer distintas concesiones. Es un texto en donde no todos los puntos de vista fueron debidamente satisfechos, pero sí el espíritu de compromiso y de poder tener un resultado concreto permitió que con la flexibilidad necesaria pudiéramos llegar a textos de acuerdo. Debo señalar, por otra parte, señor presidente, que si bien el texto es el resultado de lo posible respecto al grupo de trabajo, existen un par de comentarios que hacer respecto a los párrafos cuatro y seis. Respecto al párrafo cuatro, algunas delegaciones al concluir la reunión hicieron ver que no hay consenso en los términos en los cuales se encuentra este párrafo cuatro. En cuanto al párrafo seis, algunas delegaciones aprobaron ad referendum ese párrafo seis. Sin embargo, en mi opinión personal, señor presidente, creemos nosotros que las discusiones fueron muy completas y que en este momento el grupo de trabajo no podría ya poder presentar un texto distinto porque el que aquí tenemos es el que creemos, obtiene el justo medio aristotélico de los distintos temas que se pusieron sobre la mesa. Concluyo mi presentación, señor presidente, para expresar mi personal y profundo agradecimiento al embajador Walter Albán, al embajador Hugo de Sela, jefe de gabinete, pero también a mis colegas, los representantes permanentes, los representantes interinos y los representantes alternos. Y en nombre de mis colegas que tuvimos bajo nuestra responsabilidad de esta tarea, nuestro agradecimiento es a todos los compañeros de la secretaría, a los intérpretes que nos apoyaron mucho a lo largo de este proceso, la jefa de gabinete, el secretario general adjunto, el doctor Alejandro Aristizábal y todos los demás funcionarios de la OEA que nos apoyaron en este proceso, en lo que en lo personal lo considero un resultado ampliamente satisfactorio. Una vez más, señor presidente, gracias también a usted por su confianza y por la confianza que el Consejo Permanente depositó en nosotros. Muchas gracias, embajador Joel Hernández. Y la presidencia retoma su reconocimiento integral a todos los participantes en esta dinámica y agradecemos también su colaboración y sus contribuciones. De acuerdo con lo planteado por el embajador Hernández, el documento que ya está circulado que ustedes tienen en sus manos, tendría los párrafos 4, como decía él, no consensuado y el 6 que está al referéndum. En todo caso, sometemos a consideración del plenario de las señoras y señores representantes a consideración el texto que ha sido circulado y que ya hacía referencia del señor embajador Hernández que está con el CP barra DOC 4845 barra 13 corregido 1. ¿Tienen ustedes la palabra, señoras y señores representantes? Solicita la palabra la representación de República Dominicana. Embajador Saladín, ¿tiene usted la palabra? Gracias, presidente. Solo para dar una mayor coherencia al texto, en el artículo, perdón, en el párrafo 4 de la parte resolutoria, está escrito con minúsculas, estados miembros y estados observadores. En el resto del texto del proyecto de resolución está escrito, como en el párrafo resaltando de la primera página, estados miembros, con mayúscula inicial, e igualmente también en la tercera página, también, en el párrafo 7, en el punto 7, estados miembros, o sea que para hacerlo compatible y coherente, hace la corrección gramatical del lugar. Con mayúscula inicial, estados miembros, el párrafo 4 y estados observadores. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, embajador Saladín, por las observaciones y vamos a solicitar a la Secretaría, por supuesto, que ya tomó nota de sus observaciones para hacer las correcciones de estilo que corresponden. La representación de Argentina solicita la palabra, señor representante Martín Gómez Pustío, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Señor presidente, me voy a referir, en primer lugar, al párrafo cuarto, con respecto a la frase que dice fines específicos. Al respecto, mi delegación quiere señalar que la mención a fines específicos es similar a la consensuada en ocasión del informe final del grupo de trabajo sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aprobado el 25 de enero de 2012. Dicho informe menciona en el punto 7AE, dirigido a los estados miembros, lo siguiente, abro comillas. Mientras se alcanza el objetivo de dotar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de recursos suficientes con cargo al presupuesto regular, realizar sus contribuciones voluntarias sin fines específicos. Igual recomendación se extiende a los estados observadores y otras instituciones que realizan contribuciones financieras. Cierro comillas. Similar mención en dicho informe aparece en recomendación para la CIDH, punto 7BB, y abro comillas. Mientras se alcanza el objetivo de dotar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de recursos suficientes con cargo al presupuesto regular, invitar a los donantes a que realicen sus contribuciones voluntarias sin fines específicos. Cierro comillas. Habiendo dicho esto, señor presidente, mi negación desea señalar que se va a sumar al consenso, tanto para el párrafo cuarto como el párrafo seis. Gracias. Muchas gracias a la representación de Argentina. Argentina solicita la palabra, la representación de Ecuador. Embajadora María Salvador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad, quiero en primer lugar agradecer los esfuerzos realizados por el presidente del Grupo de Trabajo y el equipo que estuvo trabajando en tratar de avanzar un texto de proyecto de resolución consensuado para ser presentado en este Consejo Permanente. En relación a lo indicado por el señor presidente del Grupo de Trabajo, el embajador Hernández de México, creo que la propuesta, el proyecto de resolución que ha sido circulado ya es el documento de base sobre el que debemos continuar discutiendo. Y digo continuar porque si bien se ha mencionado que es un documento de consenso y que refleja todas las posiciones de las delegaciones, para esta delegación no es necesariamente exactamente así. Creo que hemos podido avanzar en la mayoría de textos o de párrafos que aparecen aquí, tanto en los considerativos como en los resolutivos. Sin embargo, la delegación del Ecuador tiene comentarios precisos que son los mismos que expresó el día de ayer y en las discusiones anteriores sobre los párrafos cuatro y seis. Acabamos de escuchar la intervención de la delegación argentina que con toda claridad, a pesar de que a la final se suma al consenso, entiendo que con el afán de llegar justamente a un acuerdo por consenso, pero leyó con toda precisión los textos acordados ya anteriormente por el Consejo Permanente y por la propia Asamblea General al asumir de alguna forma el informe del grupo de trabajo con las recomendaciones. Y en ese sentido, la delegación del Ecuador está en absoluta incapacidad de aprobar el texto del párrafo número cuatro y insiste en que se debería mantener exactamente los términos acordados en resoluciones anteriores y por lo tanto no puede aceptar este párrafo si es que se establece el término preferentemente. Para la dirección del Ecuador es importante que se retomen las decisiones o los acuerdos ya preexistentes sobre la terminología acordada y que entonces ese párrafo mantenga los mismos términos de las resoluciones acordadas anteriormente y entonces la palabra preferentemente no aparezca allí, sino que se diga con toda claridad, como se ha dicho en ocasiones anteriores, que las contribuciones voluntarias que pueden venir de cualquier actor, principalmente los de Estados miembros, los de Estados observadores y otros, pero que estas contribuciones voluntarias sean sin fines específicos. Eso en relación al párrafo número cuatro, en relación al párrafo número seis, la delegación del Ecuador se mantiene aún en consultas y por lo tanto no está en capacidad de acordar y aprobar ese párrafo en los términos que aparecen allí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora María Isabel Salvador. Solo para precisar, señora embajadora, con relación al párrafo cuatro, ¿Ecuador estaría de acuerdo si se elimina la palabra preferentemente? Gracias. Gracias, señor presidente, por insistir en clarificar mi propuesta. Efectivamente, la delegación del Ecuador estaría de acuerdo, es más, el Ecuador hizo la propuesta que incluya, el día de ayer que incluya los lineamientos de la Corte Interamericana, el plan estratégico de la Comisión Interamericana, y estaría de acuerdo con ese párrafo, eventualmente, si es que se retira la palabra preferentemente. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por la aclaración y la precisión hecha. Solicita la palabra la delegación de Barbados. Señor embajador John Bill, ¿tiene usted la palabra? Thank you, Mr. Chair. My delegation has a little concern with the wording of full financing regarding human rights, because full financing may mean not full financing for other areas of funding for the OAS. So I do have some concern with this type of structure there with full financing. Full financing, provided it does not affect full financing for other areas, it's fine with me, but to just have one specific area of the OAS getting full financing, making no reference to other areas getting so-called full financing, does give me a concern, sir. Muchas gracias, embajador Bill, por su intervención. La representación de Dominica solicita la palabra. Señor embajador, ¿tiene usted la palabra? Thank you very much, Mr. Chairman. And I think it is important for us to begin by thanking Ambassador Hernandez for the exemplary work that he has done in terms of bringing us to this stage, which I think is almost there. We're almost there. Mr. Chairman, I want to echo the concern of the delegation of Barbados. I think it is fair to say that this is ideal. Arriving at a point where the member states assume full responsibility for the financing of the human rights system is laudable, but at this stage, very ideal. The gap between the current level of financing by the states and the current needs or budget of the system, that is a little wide for us to be talking about full financing. The second point is simply a question of clarification. At paragraph three, the Assembly addresses the IACHR. It says to encourage the IACHR, but I'm not too sure what or to whom the Assembly addresses its attention at the beginning of four. to reaffirm. Is it that the Assembly is reaffirming or it is requesting member states to reaffirm? I think there is need for a little attention. Certainly, I'm not too sure whether it can be addressed in the Commission. In any case, Madam Chair, I don't know whether Ambassador Hernandez, who has done so much work already, can assist in clarifying this bit, but I think there is a need for a little bit of clarification at the beginning of this paragraph. Thanks, Mr. Chip. Thank you very much, Mr. Embajador. Thank you very much, Mr. Embajador. dado que hace una solicitud al Embajador de México, le voy a pedir, me disculpa a Estados Unidos y Venezuela que tienen el orden de la palabra, al Embajador de México si puede contestar un poco la inquietud del Embajador Charles de Dominica. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Tiene dos partes el párrafo resolutivo uno. El primero es la propia Asamblea General la que toma nota de las respuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una expresión de la Asamblea sobre el trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se limita a tomar nota de ese trabajo. Y la segunda parte es una solicitud que se le hace a la Comisión para que continúe avanzando en su aplicación de las enmiendas que ha realizado de conformidad con el marco que ahí se indica el de los instrumentos jurídicos interamericanos. Esas son las dos partes del párrafo resolutivo uno. Muchas gracias al Embajador de México por su intervención. Ha solicitado la palabra la representación de Estados Unidos. Embajadora Carmen Lomelín, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. My delegation would also like to express our appreciation to Ambassador Hernández and to Hugo de Sela for all their hard work in trying to put together and gather all the different points of view into a resolution that we feel gets closer to something that we could submit to the General Assembly. Specifically on paragraph four, my delegation is pleased with the way that the current paragraph reads and we would prefer and we would insist that the word preferably remain in the text as shown. Thank you. Muchas gracias a la representación de Estados Unidos. Solicita la palabra la representación de Venezuela. Tiene la palabra señora representante de Venezuela. Gracias, Presidente. Bueno, solo para expresar que mi delegación se encuentra en la incapacidad de acordar el texto tal como está puntualmente en virtud del párrafo cuatro y el párrafo seis. En lo que respecta al párrafo cuatro, queremos hacer énfasis en que el mismo pudiese ser acordado si se eliminase el término preferentemente por las razones ya ampliamente expuestas el día de ayer y en lo que respecta al párrafo seis del proyecto de resolución lo tenemos bajo consultas. Gracias. Muchas gracias a la representación de Venezuela. La representación de Guyana solicita la palabra. Tiene la palabra la representación de Guyana. Thank you very much, Mr. Chairman. Just wish to support the concerns that have been expressed by my distinguished colleagues from Barbados and from the Commonwealth of Dominica on the way in which the question of financing is presented in paragraph four and the concerns they've expressed about the concept of full financing. My delegation does not believe that the intent of the paragraph would in any way be diminished if the word full is omitted from that paragraph. The question of preferably my delegation reserves its position, Mr. Chairman. Thank you. Muchas gracias a usted, Embajador Carran. Solicita la palabra la representación de Jamaica. Señor Embajador de Jamaica, tiene usted la palabra. Chair, Jamaica would like to thank Ambassador Hernandez, Ambassador Albeman and Ambassador Dezela for their work with the working group and to say that with respect to paragraph four, we are supportive of the current form of words. We believe that the reference to full financing is an aspiration, it's a goal to be achieved and so we have no problem with that, we think it would be a good thing for there to be full financing. And with respect to the question of earmarking, we are very supportive of the use of the term preferably not earmarked. And that's because we think that we have to take a practical approach to this provision. we know that the system currently does not provide for full funding of the human rights commitments and therefore we are grateful when others choose to make contributions to support the system. And we do not believe it is practical to say to others that if you are supporting it you have to support it in a particular way so that we want to allow for flexibility for the donors and we do not want a situation in which funding is undermined by our insistence on earmarking of those funds. In the ideal world it would be good if we could earmark but in the real world I think we are of the view that we are of other view that preferably not earmarked is the right formulation at this time. Thank you Chair. Gracias a usted Embajador Basiani ofrezco la palabra a la representación de Nicaragua Ministro Luis Alvarado tiene usted la palabra. Muchas gracias señor Presidente mi delegación quiere agradecer en primer términ tanto a la presidencia del Consejo por habernos proporcionado un documento base sobre el cual el grupo de trabajo pudo iniciar rápidamente sus labores y sobre él trabajó en una propuesta inicial que posteriormente fue evolucionando igualmente quiere reconocer y agradecer al embajador de México y al embajador Hugo de Cela por sus esfuerzos conjuntamente con secretaria encaminados a que de alguna manera lográramos un consenso sobre una amplitud de temas aunque no logramos la totalidad pero si avanzamos sustantivamente y es un esfuerzo meritorio que vale la pena reconocer a la presidencia y reconocernos todos por este esfuerzo que realizamos con respecto a las propuestas concretas mi relación tiene dificultades en el resolutivo cuatro en la última línea con el agregado preferentemente por cuanto sienta una especie de direccionamiento del uso de los fondos de las contribuciones voluntarias por esta razón mi relación prefería un lenguaje anterior en que en una medida fue leída por la delegación de argentina en todo caso mi delegación estaría interesado en proponer de que en la cuarta en el párrafo cuarto en la cuarta línea luego de contribuciones voluntarias figurara entre cochete las referencias dice contribuciones voluntarias y agregaríamos ahí no condicionadas ni direccionadas cerraríamos el corchete luego se vería el texto tala como está esa sería una propuesta concreta de delegación para ese tema y con respecto al inciso sexto obviamente todavía estamos en consideraciones y no nos encontramos en posibilidad de poder sumar al consenso por el momento gracias señor presidente muchas no no repito nuestra posición a este punto en tiempo nos estudiamos estos textos muy closely y me gustaría decir simplemente que ofrecer nuestro apoyo para el texto presentado en este draft esta tarde gracias gracias al embajador Kulhan la representación de Uruguay solicita la palabra embajador Milton Romani tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente Uruguay quiere manifestarse enfáticamente a favor de este texto propuesto que ha sido resultado de un largo trabajo encabezado por los embajadores Joel Hernández de Sela y Alba y que consideramos que refleja un verdadero consenso y un verdadero equilibrio de las posiciones que se han mantenido en este largo proceso de discusión y que abonan en un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano creemos que este es el texto que realmente tiene que ser la resolución de una asamblea general extraordinaria responde a los mandatos responde a los consensos es equilibrado tiene todos los componentes que se han discutido en este proceso nos parece que llamamos a la reflexión para adherir a este texto que contempla a todas las posiciones y como todo texto de consenso evidentemente algunos vamos a tener que resignar alguna posición pero esto es la posición común que consideramos va a ser la base positiva para fortalecer el sistema muchas gracias al embajador Romani ofrezco la palabra a la representación de Bahamas tiene usted la palabra representante de Bahamas thank you Mr. Chairman Mr. Chairman first of all we'd like to thank the ambassadors and members of the working group for this text today we take the floor to echo our support for the current paragraph 4 in its current formulation we believe that as was previously noted by a few delegations this is the result of intensive discussions and it took quite some time to come to some kind of agreement on the text as it is we support the retention of the work preferably and we are of the view that the current text in its form presents kind of a common ground on which we at the end of the day might be able to reach consensus but we have support for this paragraph as it now stands and with regard especially to retention of the word preferably preferably thank you Mr. Chairman thank you Mr. Chair I just wanted to also confirm that we support the wording of preferably not AMR I think it is unrealistic to expect someone to be putting in funding and at the same time tell them where the funds are supposed to go so we support that and I just wanted to go back and reaffirm what I said earlier this business about full financing a regular budget I don't believe in dreams I think budget is pretty well cut and clear and it is obvious to me that it is simply impossible to have full financing from the regular fund unless the regular fund is increased how would it increase only through my mind some quarters or something so I am very straightforward on this point here that I have full support for human rights but I don't want it to be put in a situation where other pillars of this organization are going to be cut because it's already agreed that full financing is to go to one specific area thank you good good afternoon chair thank you good afternoon fellow excellencies and colleagues all it's a pleasure to see this process coming to the end chair we know that we like to work feverishly up to the last minute down to the wire sort of thing and here we are doing just that when I left the negotiations last Friday afternoon I was sure I was going off to have a peaceful weekend knowing secure that this was done and then to my astonishment Monday afternoon I was told there was a session again of the working group and I regret that my delegation was not able to be there because we had some other commitments but here I am this afternoon again tearing myself away from other commitments and hopefully we can actually wrap this up and so it is with some degree of unwillingness if you want chair on my part that I am going to go through the operative section of this resolution and make some comments and suggestions because there's some words that are important if not major that I think that we do need to address so while everybody has been talking about paragraphs four and six I will start with paragraph one of the operative section chair and suggest that we have a problem with the word offered responses it's a translation issue from the Spanish but we can avoid the problem the less words that we have and if we simply say to take note of the responses by the Inter-American Commission we would avoid trying to find the proper translation for that word so if others can agree we can leave it out if anyone is going to insist chair or that we have a word in there then we would prefer the word provided so we are happy with either but we would think we have a simplest more straightforward text by removing the word offered on operative paragraph two we believe chair that language must not only appear there but we must clearly and succinctly state what we are trying to say and we find this paragraph to be problematic we know and appreciate chair that part of the difficulty comes and probably came from the use of the word applied as opposed to implemented and so you know we have put into practice and then not yet applied and to me we are being redundant it may not be a major point but it does bear some consideration and so my delegation would suggest something far simpler and simply say to request the IACHR in the framework of its strategic plan which we don't agree but we leave that in there to put into practice the pending recommendations you can't put into practice recommendations that are not yet applied so it's redundant to say to put into practice those which have not yet been applied and again we have a strong difficulty with the meaning of the word applied you don't apply recommendations you implement them so we don't agree that you put them into practice either but we want to get away from that whole debate again so we would simply prefer to see to put into practice the pending recommendations on paragraph four we have a similar concern as has been expressed by several delegations this afternoon we all know that the regular program budget of this organization has been somewhat stagnant in terms of the ceiling that we have the quota contributions the amount of commitments that we have mandates to be fulfilled it is not an elastic type of budget we have been in a financial crisis we have had to take some very serious cuts in terms of staffing human resources even programs and projects and even mandates we are in that process even now chair so as my colleague from Barbados said so eloquently we have to not be unrealistic and we have to be extremely careful that we do not overreach in our commitment we are not realistically going to be able to finance the entire inter American human rights system what does financing of that system mean what are we really covering we could spend three or four or five times the budget of this organization including voluntary contributions on just the American human rights system we're not talking about an institution we're not talking about a group of mandates we're talking about the entire system and that's just too big and too broad it's too ambiguous for us to make such a commitment so when it is not at this point in time able to support the language as appears here and it's not just about the word full we fully agree that the word full no pun intended is inappropriate we can support the delegations that have made that proposal and observation but we cannot agree that it should come just from the program budget I think what we have to do as member states and what Grenada can support is that we make a statement that we commit to financing the inter-American human rights system but we cannot add to that through the regular program budget of the organization and then touch on as an afterthought sort of voluntary contributions so we would want to see the sentence end at human rights system then we start to say in the next phrase while that commitment is gradually fulfilled my delegation would like to delete that phrase because it means nothing it actually weakens the commitment the very strong commitment that we have made in the preceding sentence and simply begin the sentence with the words to invite member states observer states and other institutions to continue making voluntary contributions we cannot and we do not understand why we are talking about airmarks voluntary voluntary is the operative word here if a country an entity an individual whoever decides to give to make a gift are we now telling that giver of the gift how that gift should be described assigned allocated I think we've done this so many times in the past and this is the first time that my delegation is seeing the word airmarks talking about voluntary contributions and then we can go back through the volumes and volumes of resolutions over the years and we will never find the word airmarked neither preferably or not preferably and so we would like to remove the phrase preferably not airmarked that is our first position chair if that proposal is not going to find consensus in this room today and in the interest of moving forward we would insist that it remain as preferably because we cannot tie the hands of the donors we cannot be asking for assistance asking for cooperation and collaboration and then kicking the gift horse in the mouth as it were so we strongly propose and urge that we either omit this phrase entirely or we maintain the word preferably but we can get around the many voices that have spoken in favor of and against the word preferably by simply leaving it out the legal advisors here Jean-Michel Arrigui is here he knows the volumes of resolutions inside out ambassador has been here before I even got here 20 years ago we know there are a lot of people in this room who know those volumes of resolutions and they can back me up on this I haven't seen the word air mark before where are we going why are we creating new difficulties and constraints for ourselves on paragraph six chair we have a problem right at the end with the word adequate financing I think the idea that we're trying to really capture here is as funding may be available you know in the budget resolution up until recently for a number of years probably over 10 years we had a phrase that said depending on the availability of funds in the regular program budget of the organization and I think that is the idea here that what we're trying to say is there will only be rapporteurships when there is funding available and if that's what we're and impairing is not the word the word is without prejudice to other responsibilities so we'd like to see the word without prejudice there and we would seek you know we're open to phrasing or wording on the word adequate so that we get or that whole phrase that we get to saying expressing what we really mean to say and our last comment on paragraph 7 is to move the words as appropriate to after the word accede to because you don't member states not as appropriate member states to ratify or accede to as appropriate or as relevant because some member states have some member states have to ratify some have to accede or whatever the legal legalese of it is thank you chair and I 10 minutes creo que le faltaron unos poquísimos segundos para que completara los 10 minutos que este consejo tiene reglamentado como uso de la palabra independientemente que para la presidencia pues los estados están en libertad de hacer uso del tiempo que consideren a bien por supuesto siempre respetando también los espacios y el tiempo de otros estados la representación de Brasil ha solicitado la palabra señor representante de Brasil tiene la palabra Breno Díaz da Costa gracias señor presidente rapidamente para decir que la delegación de Brasil está en condición de aprovar el texto exactamente como se encuentra en la tela dito eso yo gustaría de lembrar que ontem pasamos más de seis horas discutiendo los parágrafos cuatro y seis y que todos que están aquí ya conocen de cor las posiciones de cada país aquí presente yo no entiendo que el propósito de esta sesión del Conselo Permanente sea repetir todo lo que se hizo ontem todas las discusiones que tuvimos ontem la presentación de todos los puntos que vimos y es exactamente lo que estamos viendo hoy o sea los países repetiendo sus posiciones y nosotros ya conocemos todo eso entonces señor presidente la delegación del Brasil gustaría de sugerir sin querer interferir con a competencia y la responsabilidad de la presidencia pero gustaría de sugerir que pasársemos para una próxima fase ya no hay más necesidad de se ouvir las delegaciones sobre sus posiciones a respecto de estos parágrafos podríamos pasar a una segunda fase en que buscaríamos una solución para este impasse sea através de un nuevo texto de consenso sea de una votación sea de un ad referéndum enfim tenemos plena consciencia de que no es una decisión fácil y no es un camino fácil para la presidencia adotar pero pedimos encarecidamente la presidencia que nos lleve a un nuevo patamar de discusiones porque este ya rendeu todo que era posible render mucho obrigado muchas gracias a la representación de Brasil le agradezco también su sugerencia debo recordar que la presidencia obviamente debe su obligación respetar el derecho de expresión y de participación de los estados y que si bien ayer se debatió y se discutió ampliamente pues si algún representante considera que hoy todavía necesita reafirmar lo que probablemente ayer no dejó muy claramente pues está en su derecho no obstante hay que recordar si que hasta el día de ayer eran dos los párrafos que estaban realmente pendientes de consenso y de referente era el cuarto y el seis y que los demás párrafos ya tanto en la parte preambular como en la resolutiva de una u otra manera habían logrado algún nivel de consenso por lo que aparentemente el día de hoy nos íbamos a concentrar en tratar de lograr consensos de acuerdo sobre el párrafo cuarto y seis pero no obstante ello la presidencia indudablemente que respetará la libertad de cada estado de expresar lo que considere a bien ya sea para recordar para refrescar para tratar de convencer o para afirmar sus propias convicciones lo único que solicitaríamos es brevedad posible para que podamos concluir esta esta sesión sin que nos agarre la noche ha solicitado la palabra la representación de Bolivia señor embajador Diego Pari tiene usted la palabra muchas gracias presidente muy buenas tardes en primer lugar sin sin intención de poder distraer a las delegaciones que estamos debatiendo el tema específicamente de la resolución permítame poner en conocimiento de este consejo permanente una situación lamentable ocurrido el día viernes quince de marzo al desarrollarse una audiencia temática en la CIDH sobre la situación de los pueblos indígenas del territorio Isiboro Secure de Bolivia a solicitud de un grupo de habitantes y organizaciones de carácter privado privada registradas como ONGs de las cuales algunos trabajan en Bolivia y otros ni siquiera tienen sede en el país una vez conocida la realización de esta audiencia los representantes y dirigentes legítimos del mencionado territorio Isiboro Secure solicitaron por escrito con un mes de anticipación participar en dicha audiencia ya convocada por la comisión lamentablemente su solicitud fue rechazada alegando que en el reglamento establece que las solicitudes deben realizarse con 50 días de anticipación pero los señores representantes indígenas no solicitaban una nueva audiencia sino ser parte de una audiencia ya convocada respecto a su territorio los dirigentes representantes indígenas hicieron los esfuerzos necesarios para ser parte de esta importante audiencia pero llegaron hasta Washington para participar el día 15 de marzo en dicha audiencia y durante el desarrollo de la audiencia solicitaron el uso de la palabra y la CIDH privó de su derecho a expresarse en aquella audiencia la representación del estado boliviano tuvo que ceder su espacio para que los representantes indígenas y dueños del territorio del cual se estaba debatiendo territorio al cual se estaba refiriendo pudieran realizar su intervención señor presidente Bolivia quiere expresar su preocupación por esta situación y solicitamos que la CIDH también respeta la libertad de expresión que tienen los representantes indígenas que participan de las audiencias y mucho más cuando se trata de un tema de interés directo de los pueblos indígenas y no se otorgue solamente a un determinado grupo de manera selectiva cuando se realizan estas audiencias señor presidente en referencia al tema que hoy nos convoca en principio la delegación de Bolivia quiere expresar que si bien hemos alcanzado los acuerdos mínimos en esta resolución a partir del debate la reflexión la construcción colectiva hemos llegado a acordar un proyecto de resolución en sus generalidades la misma no recoge el mandato que habría dado la asamblea general a este consejo permanente este consejo permanente está incumpliendo un mandato de la asamblea general sin embargo también respetamos los acuerdos que se han logrado hasta el momento y a la etapa en que hemos logrado llegar en ese sentido presidente nuestra delegación tiene solamente tres observaciones una que es muy puntual y de forma como siempre se acostumbra a realizar cuando se se hace mención a determinadas resoluciones que en el segundo párrafo de la parte preambular cuando se hace mención a la resolución se pueda mencionar la fecha y el lugar en que se aprobó esta resolución y ya respecto al párrafo resolutivo en el párrafo cuatro también expresamos que no estamos en posibilidades de poder apoyar el párrafo en las condiciones en que está planteado creemos que no debemos hacer mención a la preferencia que se debe tener si no estaríamos manteniendo en la misma situación en la cual se realizan las contribuciones hasta la fecha y como ya lo han ya lo han mencionado varias delegaciones respecto al punto seis aún se encuentra en análisis y también en en discusión por parte de Bolivia a lo que se ha propuesto como como nuevo texto en el en el punto seis gracias presidente gracias al embajador París Paraguay solicita la palabra señor embajador de Paraguay tiene usted la palabra gracias señor presidente en primer lugar mi delegación quiere agradecer el esfuerzo del embajador que ha hecho el embajador de México también el embajador de Perú y por supuesto el jefe de gabinete en el intento de consensuar una propuesta quiero decirle que nuestra delegación está de acuerdo con el texto presentado de esta manera y no entendemos porque creo que el debate se está centrando en algo que no existe disculpe que lo diga de esta manera porque si con atención leemos el texto y entendemos en español lo que significa hay gente que está cuestionando el texto y en realidad ese texto debería ser aplaudido por esas delegaciones que hoy están cuestionando y digo esto en este sentido primero la palabra preferentemente no existe en el español como no existe preferiblemente y debería ser a veces sinónimo es es prioritario es preferible es un término inclusivo que abre las posibilidades a dos posiciones evidentemente que tenemos dos alternativas una de ellas es usar el término como corresponde en español donde sea preferente sin fines específicos no preferentemente o prioritario o preferible y fíjense que ahí tiene un cambio en el significado cuando dice preferible sin fines específicos quiere decir preferible sin fines específicos y la otra la segunda alternativa presidente para la solución creo que lo ha planteado Brasil no sé si ayer es simplemente borrar la última parte y decir preferible donde dice y preferentemente sin fines específicos al borrar esto queda absolutamente claro que las que vamos a tener dos partes como decía y nos explicaba claramente el embajador Joel Hernández la primera es un compromiso que debemos asumir para lograr el pleno financiamiento en términos de proceso y la segunda cuestión e instar a que los que aportan las instituciones y los estados que aportan continúen realizando contribuciones voluntarias en el marco de los de los lineamientos de la corte interamericana de derechos humanos y de plan estratégico de la CIDH es una cosa muy sencilla si todos estamos de acuerdo ya incorporamos en otros textos lo importante que es seguir o ayudar a que se fortalezca ese plan y todos los aportes deben darse en base a ese plan es que con toda honestidad les digo no estoy entendiendo los planteamientos y no es un problema del lenguaje presidente solamente sino me parece que hay una voluntad política de trabar el lo digo con toda honestidad de trabar el proceso de consenso nada más presidente gracias muchas gracias al embajador Sánemán por su aclaración y por su ilustración académica en términos de gramática y creo que realmente debemos tener en cuenta sin que tengamos que hacer una enorme discusión para lograr consenso sobre el concepto que ha esta es la palabra de preferible o preferente vamos a solicitar la secretaría si que lo adecue al lenguaje correcto y probablemente no tenga que ser objeto de un debate específico la representación de Colombia ha solicitado la palabra embajador González tiene usted la palabra gracias señor presidente quiero de nuevo reiterar a todos quienes han trabajado y participado en la construcción de esta propuesta reiterarles nuestra gratitud es un trabajo muy serio y sobre todo muy abierto a buscar un consenso quisiera referirme en primer lugar a la cápita y al párrafo cuarto para decir que se ha avanzado considerablemente se honran varios principios primero el compromiso del pleno financiamiento no puede ser de otra manera y nuestro país se siente entrañablemente comprometido con una institución como el sistema interamericano de derechos humanos y de suyo si ello es así pues debe traducirse en un compromiso de financiamiento a la medida de las posibilidades de cada quien pero creo que ese acápita y cuarto reafirma ese primer valor en segundo lugar establece dos dimensiones en el tiempo acogiendo algo que comentamos en sesiones pasadas y es que hoy eso no es posible luego se reconoce que mientras se logra ese objetivo debe existir un régimen de transición o un mecanismo diferente y creo que eso que era un obstáculo planteado hace unas semanas ya está claro y se ha resuelto por eso habría dos sistemas uno el objetivo ideal financiación integral dos el de la financiación compartida concurrente entre los diferentes estados junto con los estados observadores y con otras instituciones este segundo elemento se recoge y celebramos ese hecho igualmente se incluye que se continúe realizando para subrayar algo que se venía haciendo y que tenía una normatividad se incluye igualmente algo que me permití plantear el día de ayer y es que sea sujeto a los planes estratégicos cosa que resulta esencial para desvirtuar un concepto que tiene todo su sentido y su lógica que se ha hablado de que no se admiten no se deben admitir contribuciones condicionadas me parece pertinente de mi parte aclarar el alcance que le damos a este concepto y recuerdo alguna controversia en mi país por allá en los años 70 60 cuando el país reaccionó frente a unos créditos incluso condicionados del Banco Mundial donde se obligaba que todos los créditos fuesen bien para infraestructura energía o acueducto alcantarillado y se dijo mire nosotros no aceptamos ni siquiera créditos que sean condicionados tiene todo sentido y lógica en las relaciones internacionales pero cosa diferente y aquí es donde quiero hacer la distinción cuando se trata de aportes convenidos acordados consensuados solicitados que estén sujetos a planes estratégicos porque no se podría aceptar imposiciones descondicionamientos direccionamientos eso me parece que tiene toda la lógica pero debe abrirse la flexibilidad para aquellos casos en que hay la construcción de un proyecto consensuado y convenido acorde con los planes estratégicos por ello cuando ayer se propuso ese puente de transición del preferentemente sin fines específicos creo que nos aproximamos mucho a una prácticamente a una solución porque deja un margen de flexibilidad flexibilidad no sobre los condicionamientos o imposiciones de acuerdo en que no debe haberlas pero si flexibilidad sobre aquellos proyectos que estén convenidos consensuados porque en la práctica todos estos proyectos son consensuados y lo explicaba muy bien el embajador de Canadá en los días pasados como todo obedece a solicitudes del Estado a proyectos serios cuidadosamente elaborados yo me preguntaría ¿qué proyecto no tendrá un fin específico? pero si no tiene un fin específico no está bien elaborado lo primero que tiene que tener un proyecto es una prefactibilidad con un objetivo muy claro y así lo hacemos en todos nuestros países es más yo me atrevería a pensar que difícilmente un país da una contribución si no tiene un fin muy claro y muy preciso y un estudio de costo-beneficio respecto a los medios que hay que emplear para lograr un objetivo de manera presidente que yo creo que en el fondo estamos muy de acuerdo en varios de los conceptos no comparto el hecho de que haya apartarse la idea de los condicionamientos pero creo que debe abrirse espacio a la idea de aquellos proyectos consensuados y convenidos entre otras cosas ¿por qué en la práctica? esto produciría un debilitamiento de las relatorías de hecho porque si desaparecen fines específicos de proyectos importantes serios se va a producir un debilitamiento y no sólo en la relatoría de prensa en todas las relatorías o en todas las funciones del sistema y creo que eso no sería un buen precedente pero estamos abiertos a la discusión y a construir un consenso de manera tal señor presidente que con respecto a este acápice cuarto párrafo cuarto si se reúne el consenso sobre ese puente de flexibilidad que es el preferentemente lo acompañaríamos pero dejaríamos de todas maneras la constancia la apreciación de que lo ideal pero uno no siempre puede lograr lo ideal es que se dejara la expresión salvo aquellas convenidas con sujeción a dichos lineamientos y planos si el consenso se inclina para que se logre la construcción con el preferentemente pues lo aceptamos para no obstaculizar el consenso pero dejaríamos de todas maneras este criterio de interpretación que es para modular para interpretar adecuadamente el concepto eso en cuanto al párrafo cuarto y quiero advertir que esta esta organización ha sido flexible sobre en estos temas mire aquí estoy leyendo la resolución 2672 que dice sugerir a los donantes que aporten parte de sus contribuciones voluntarias sin fines específicos parte de sus contribuciones no todas ¿por qué? porque es que en esto hay que tener flexibilidad en otros casos ha dicho que en todas bueno ¿por qué? porque varían varían las circunstancias y unas son los aportes que hacen partes al sistema judicial en que lo cobija y otra los estados que no tienen parte pero si arte en el sistema y que quieren ayudar ahí debería haber más flexibilidad un estado que no tiene casos en la corte ni en la comisión ninguno de ellos sino quieres ayudar al sistema ¿por qué no ser flexibles en eso? bien presidente para terminar en la parte del párrafo entiendo aquí escúseme ese le quedaría como el número 6 tal vez el 6 me acaba pasando el tiempo en el 6 creemos que se avanzó mucho incluyendo el concepto de fortalecimiento de todas las relatorías con una flexibilidad inclusive las especiales bueno está esto condicionado al financiamiento que es vital es esencial compartimos ello si no hay financiamiento no se puede desarrollar el tema de manera que así previsto ese lenguaje en esa parte estaríamos de acuerdo con también simplemente una nota respetuosa de interpretación de modulación como lo hicimos el día de ayer gracias presidente muchas gracias la embajadora André González la representación de Paraguay solicita la palabra embajador Sánemán tiene usted la palabra gracias presidente disculpe que vuelva a hablar simplemente para hoy creo que no se me entendió el planteamiento que hace mi delegación es en el caso de que no exista consenso en el término con preferencia sin fines de lucro la utilización de ese término simplemente lo borremos porque con el resto estamos de acuerdo en base a los a los dos ejes o a dos ideas principales que se trabaja en el en el párrafo cuarto estamos de acuerdo con los dos y creo que todos estamos de acuerdo con los dos planteamientos entonces simplemente al borrar esa última parte que viene después de la coma creo que va a estar salvado el problema y ese es el planteamiento presidente no solamente un planteamiento de orden gramatical muchas gracias al embajador por su aclaración y dejamos constancia que efectivamente además de la aclaración gramatical que planteaba es una propuesta concreta de eliminar la parte final del del resolutivo a que nos estamos refiriendo y que refleja y preferencias sin fines específicos no es lo que plantea el embajador de Paraguay la representación de Honduras solicita la palabra señor embajador Rosa tiene usted la palabra gracias señor presidente con el mejor ánimo constructivo expreso que nos sumaríamos el consenso de reconocer el esfuerzo realizado bajo la acertada dirección del estimado embajador Joel Hernández y presentar a la asamblea extraordinaria celebrarse el 22 el proyecto de resolución como ha sido propuesto en esta sesión estimamos que en el documento que estamos debatiendo discutiendo está reflejado el pensamiento y la posición mayoritaria de las representaciones con algunas excepciones de estilo de forma o de fondo que no menoscaban el esfuerzo principal en tal sentido podemos seguir argumentando a favor o en contra por incluir o excluir términos que satisfagan de manera completa nuestras visiones o deseos al respecto del documento como por ejemplo decir que este documento que en este documento hemos consensuado como como numeral tres algo que expresa alentar a la comisión interamericana de derechos humanos a fortalecer sus esfuerzos de promoción de los derechos humanos inclusive mediante el apoyo a los sistemas nacionales entenderíamos me pregunto por direccionamiento negativo que una organización o estado ofrezca una donación o contribución para apoyar este propósito por otra parte se han expresado limitaciones para el consenso en este momento que no depende de quienes estamos en este debate y en este salón y en ese sentido creo que deberíamos proceder como se ha sugerido por los distinguidos delegados que lo han sugerido sin menoscabo de las correcciones de estilo proceder a aprobar el documento pasarlo con la indicación de referendo de delegaciones que no lo adoptan en su totalidad en cuanto a los párrafos cuatro y seis sin perjuicio de otro criterio mejor ilustrado del pleno o como indica el representante de Brasil pasar al tema importante de qué es lo que tenemos que pasar a la asamblea próxima del viernes gracias señor presidente gracias a usted embajador Rosa Bautista la representación de Nicaragua solicita la palabra ministro Luis Alvarado tiene la palabra gracias señor presidente solamente dos dos planteamientos muy muy concretos uno obviamente que estamos viendo de que el ejercicio que estamos realizando obviamente está encaminado a presentar resultados a la asamblea general los cuales ya en gran medida hemos logrado avanzar gracias a los en este esfuerzo que hayamos reconocido a la a la presidencia del grupo de trabajo y la colaboración de de los estados miembros de la organización si entonces estamos viendo de que hay propuestas que han alcanzado un consenso más amplio más general y hay propuestas que no han llegado a alcanzar el consenso y un poco ese es el ambiente que hay y es lo que probablemente pueda pasar a la asamblea general con ese contenido ya la asamblea general tomará las decisiones que estime pertinente de otra parte continuamos hasta el momento con una resolución que no tiene título y por lo tanto mi relación quisiera consultar a la presidencia del grupo de trabajo si habían contemplado algún posible título para o alguna sugerencia que tuviesen para de alguna manera identificar y ver qué consenso podemos generar alrededor de 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 una propuesta posible que pueda identificar la resolución a los efectos de 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 poder trabajar con ellas y consultarla en un futuro muchas gracias señor presidente muchas gracias a la representación de Nicaragua bien daría la palabra a la representación del salvador que le ha solicitado y posteriormente le otorgaría la palabra al señor embajador de México para que nos evacúe la consulta que ha hecho la representación de Nicaragua señor embajador del salvador tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente quisiera en primer lugar compartir con ustedes de que la delegación del salvador está de acuerdo con este texto creemos que como usted muy bien lo señaló cuando le encomienda al grupo de trabajo la redacción de un texto que es un texto breve es un texto equilibrado ha sido discutido ampliamente ampliamente perdón por las delegaciones aquí presentes tiene a mi juicio un contenido mágico indudablemente porque como muy bien lo señalaba el señor embajador de Colombia tiene la grandeza de dos dimensiones dice él en el tiempo o sea no estamos aquí agotando sobre todo las cuestiones presupuestarias que tanto han preocupado yo el día mi delegación el día de ayer expresaba indudablemente similar preocupación que expresó hace unos minutos el distinguido representante de Barbados en el sentido de los presupuestos de la organización en sí que son deficitarios y que necesitamos indudablemente una perspectiva mucho más amplia de discusión además tiene de las dos dimensiones que nos señalaba el señor embajador hay problemas únicamente en dos párrafos del texto y dentro de esos dos párrafos casi solo son dos palabras en las que tenemos problemas indudablemente creo que y además siguiendo con el número dos nos faltan dos días para la asamblea prácticamente entonces es urgente que lleguemos a a un consenso tal como lo señalaba el distinguido representante del Brasil yo creo que usted tiene toda la fortaleza y todo nuestro apoyo señor presidente para que logremos pues ese ese consenso muchas gracias gracias a usted embajador Massa Martelli por su intervención solicita la palabra la representación de Ecuador embajaría embajadora María Salvador tiene usted la palabra gracias presidente usted había indicado que le daría la palabra al embajador Hernández de México para aclarar pero no sé si puedo continuar antes de que él haga esa precisión si muchas gracias por acordármelo si usted es tan amable y le damos la palabra a México embajadora sí embajador de México muchas gracias embajadora Salvador por su amabilidad gracias presidente gracias a la embajadora del Ecuador el grupo de trabajo no consideró ningún título para este proyecto de resolución no por otra cosa sino porque se concentró en su contenido estos tres días sin embargo señor presidente si en algo esta delegación puede asistir a resolver este tema pendiente a título estrictamente de delegación quisiéramos sugerir el siguiente título resultado del proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos repito resultado del proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y lo que anima a mi delegación a hacer esta propuesta es simplemente tener un texto neutral que refleje de manera factual el estado de las cosas al 22 de marzo gracias muchas gracias al embajador Hernández por su propuesta que de alguna manera encierra precisamente lo acordado también en Cochabamba tiene la palabra la señora embajadora María Isabel Salvador del Ecuador gracias señor presidente he pedido la palabra por segunda ocasión porque creo que es importante que nos ubiquemos en el contexto de lo que está sucediendo en este momento en el consejo permanente y de lo que sucedió en las tres sesiones en las tres reuniones del grupo de trabajo fijado por usted presidente para intentar llegar a un texto de consenso el trabajo que se avanzó realmente fue arduo trabajamos mucho todos los estados dimos opiniones criterios y entiendo el esfuerzo de la delegación de México que estuvo presidiendo esto de tratar de como decía hace un momento buscar un texto que recoja todos los criterios de todas las delegaciones de alguna manera para que parezca ser un documento es decir aparezca o sea de hecho un documento en principio equilibrado sin embargo si es que se estuvieran recogiendo todos los criterios deberían aparecer todos aquellos que se expresaron de alguna manera a lo largo de esas tres reuniones y tengo que decir que no es necesariamente el caso lo que quiero decir es que este es desde el punto de vista formal de nuestra organización y del consejo permanente la primera ocasión que tenemos acceso a un texto limpio digamos ¿no es cierto? y en ese sentido como decía hace un momento este es un trabajo válido en la medida en que ha tratado de buscar el consenso pero es claro que no hay el consenso necesario para avanzar tal cual está el texto me parece haber escuchado a la delegación de Grenada mencionar algunos comentarios en relación a varios en varios a varios párrafos ¿no es cierto? hay también los comentarios en relación a los párrafos cuatro y seis donde el Ecuador así como otras delegaciones tienen preocupaciones y no estarían de acuerdo con el texto tal cual está presentado ha habido aportes tanto de Colombia como de Nicaragua sobre perdón y también de Paraguay sobre modificar ese texto ¿no? Debo recordar también a ustedes que la delegación del Ecuador en las reuniones del grupo de trabajo mencionó ayer al final o en algún momento de la misma que deberíamos tener el texto para poder consultar efectivamente a la capital nosotros hemos recibido el documento y supongo que todos nosotros el documento tal cual está ayer a últimas horas de la noche o tal vez esta mañana en esa medida el documento en sí si bien el Ecuador estaba y tiene en principio un preacuerdo y todos tenemos un preacuerdo respecto de varios párrafos el Ecuador está en consultas de todo el documento ¿no? y de manera específica en aquellos que dijo por ejemplo yo en este momento a pesar de que el delegado de Brasil fue muy claro en decir que en esta reunión no deberíamos volver a decir todo lo que se ha dicho en la reunión anterior en realidad lo ideal habría sido eso pero eso demuestra que el documento no es un documento de consenso ¿no? y le agradezco a usted presidente haber dicho que los estados tenemos siempre y más en este consejo permanente la capacidad de expresar las posiciones en ese sentido yo quiero quiero decir que tengo instrucciones hoy luego de que se ha visto el documento planteado como un documento de preacuerdo ¿no es cierto? de preacuerdo de preconsenso algunos otros comentarios que hacer por ejemplo para la delegación del Ecuador lo expresó a lo largo de las discusiones anteriores el empezar el párrafo 2 con solicitar a la CIDH que en el marco de su plan estratégico ponga en práctica las recomendaciones cuya aplicación esté pendiente la delegación del Ecuador prefiere el término instar a la CIDH a poner en práctica aquellas recomendaciones cuya aplicación esté pendiente asimismo en alentar a la CIDH a fortalecer los esfuerzos de promoción la delegación ecuatoriana prefiere prefería y prefiere el texto el término instar a la CIDH a que fortalezca los esfuerzos de promoción en los derechos humanos y en cuanto al párrafo 4 y al párrafo 6 los mismos los mismos comentarios que ya habíamos hecho anteriormente no se trata solamente y me parece que escuché a alguien decir que hay una voluntad política de bloquear el acuerdo yo rechazo eso creo que el Ecuador ha mostrado a lo largo de todo este proceso su flexibilidad cuando otras delegaciones no han demostrado la misma flexibilidad por otro lado se critica que aparentemente hay una voluntad política evidentemente este consejo permanente esta organización es una organización política y en esa medida los estados expresamos también nuestros puntos de vista políticos si no deberíamos irnos tal vez a otro lugar donde se discuten temas técnicos exclusivamente esta es una organización política y los estados en nuestra soberanía y en nuestra potestad estamos en capacidad de dar opiniones políticas en muchos casos casi siempre con connotaciones políticas eso no quiere decir que no estemos abiertos como el Ecuador lo ha estado y ser flexibles a avanzar en textos que permitan efectivamente ojalá obtener un consenso pero que no necesariamente si tengo que ser muy clara no necesariamente va a ser así el consenso debe ser con contribuciones y con la apertura y la flexibilidad de todos los estados de todos los estados no es posible que unos sean flexibles y otros no sean flexibles en sus posiciones mientras unos ahora claro podríamos entrar en la discusión de quién es el flexible y quién es el inflexible pero mientras haya dos posiciones y es normal es normal en un órgano como este que representamos donde estamos representados 34 estados ¿no es cierto? es normal que haya dificultades de ponernos de acuerdo sobre todo sobre todo porque se trata de también discusiones de tipo político así que señor presidente yo solo quería hacer esa intervención para precisar el tema es importante recordar además que el consejo permanente lo que debe hacer es presentar un proyecto ojalá consensuado ojalá a la asamblea general pero también es importante recordar que la asamblea general está conformada por normalmente los cancilleres que es del órgano más alto de esa organización y que finalmente serán ellos los que resuelvan por dónde va a salir este proyecto de resolución gracias presidente muchas gracias a usted embajadora María Isabel Salvador del Ecuador solicita la palabra la representación de Granada señora embajadora Gillian Bristol tiene usted la palabra thank you chair for allowing me to speak again but this time I'm going to be very brief it's with respect to the title of the resolution we welcome the effort by the my distinguished colleague from Mexico to define the topic for the resolution but we prefer a much shorter one and far more pointed this resolution is really about the charge to the council to look at reforming the inter-American human rights system so if you can have a draft resolution on reform of the inter-American human rights system it will be simple to the point and we wouldn't have to get into negotiating a paragraph that is the title so we'd like to make that simple suggestion as to the final comments of the delegation of Ecuador I'll take the opportunity for having the mic right now to say that I don't think that there has been necessarily inflexibility by any delegations we have participated actively in this negotiation since last week and we can attest to varying positions strong opposing positions oftentimes and yet we only have a few things that are pending you know the proposals made by my delegation don't add to any strong changes to the text at least on two paragraphs or three paragraphs they're really stylistic and just tightening up language there's substantive difference on paragraph four and I think that is where we are working towards some consensus and I think with the simplification of the language we would be there so my delegation thinks that we're much closer than we might appear to be and looks forward to concluding this harmoniously very very soon Chair under your excellent guidance thank you thank you thank you thank you thank you President I request the representative of Chile thank you as soon as you thank you thank you thank you Secretary I have a couple of trepidation in this statement because the convenience of the spirit constructive at this altura del proceso es evidente y todos nos felicitamos cuando lo constatamos. Pero cuando en función del espíritu constructivo a alguien se le ocurre hacer una propuesta nueva a esta hora del proceso, se produce algo de pánico. Y sucede que queremos plantear algo con ánimo constructivo, presidente. Y es porque, refiriéndonos específicamente al punto 4, se han planteado al menos dos cosas hoy día. Una discusión o un planteamiento respecto de la expresión pleno financiamiento. Otra respecto del tema de los fines específicos, preferentemente, etcétera, etcétera. Creemos, presidente, que son dos discusiones completamente distintas y que permiten abordarlas de manera distinta y a lo mejor salvar al menos una de ellas. Porque en lo de los fines específicos, y si se hace mención o no a que, si se usa esta frase o no, y toda la discusión detrás, es evidente para todos que hay opiniones de fondo distintas, que han convergido, que ya no se expresan en lenguaje tan distante como lo fue en un minuto, pero hay una diferencia de fondo. De manera que sin perjuicio, que es bueno seguir conversando y negociando, y a lo mejor eventualmente se coinciden algo. Hay una diferencia conocida, hay dos posiciones. Y de mucho repetir nosotros lo que nosotros creemos y otros otros, no va a pasar nada más. Ahí tendremos que recurrir a otro mecanismo, de una nota, en fin. Pero en lo que algunas delegaciones han planteado respecto del pleno financiamiento, presidente, creemos que con algo de buena voluntad y tiempo se puede salvar la prevención. Porque en ningún momento, a ninguna delegación, le hemos escuchado, ni acá, ni en la reunión aquella de los estados parte de la convención, nada que amenace con parecerse remotamente siquiera a un planteamiento que dijese, esta aspiración de lograr el pleno financiamiento del sistema a través del presupuesto regular, se debe hacer a costa de otros gastos o otros ítems en el presupuesto de la OEA. Yo puedo haber fe y, por supuesto, me puedo haber perdido algo, pero estoy seguro, presidente, que no ha estado en mente absolutamente de nadie. No ese es el planteamiento. Es una aspiración, una visión, por las razones que se han dado muchas veces, de cómo financiar la actividad del sistema interamericano de derechos humanos. Y, insisto, sin jamás haber considerado que eso deba hacerse a costa de las demás prioridades que tiene esta organización. De manera que siendo, como estoy seguro que es eso así, es simplemente una cuestión de aclaración, de palabras más, palabras menos. No sé si es unas cuantas palabras más acá, si es una frase más, si es una nota de página aclarativa. Lo que sí nuestra delegación puede, lo que quiere dejar constancia es que el planteamiento se origina o tiene referencia, tiene ecos de un planteamiento de otra discusión, que es un planteamiento de fondo que le hemos escuchado a varias delegaciones en el pasado. De manera que no es un invento, no es un antojo. Y en cuanto por una cuestión de lenguaje se parece, nos produce ruido. Entonces, yo no sé cuál es el lugar para agregarla, pero una frase, y hay personas en este consejo y su conducción también ha dado muchas veces, presidente, que han demostrado ser muy aves con las palabras. Pero, si lográsemos en este párrafo incorporar esa frase, que este planteamiento, esta aspiración, no se entiende como algo que se haga a costas de otras prioridades de la organización, creo que podríamos zanjar al menos uno de los planteamientos que a varias delegaciones le hemos escuchado hoy día en la tarde sobre el punto 4. Dicho eso, Chile está en condiciones de concurrir a dar su apoyo y convergir en un consenso en torno a este texto. Gracias, presidente. Muchas gracias al embajador Darío Paya por su intervención. Mire en pantalla a la representación de Estados Unidos. No sé si retiró su palabra. Sí, Estados Unidos, embajadora Lomelín, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. As we can hear from the discussions and the statements made, there are various points of view. I would like to suggest that, sir, you consider suspending the meeting for about 15, 20 minutes to give people the opportunity to discuss and try to come to some kind of agreement on wording, on language, on where we go next. Do we, you know, leave this as is, send it open. I mean, there are so many different variables and so many directions that this can take. I think the delegations need a few minutes to just consult with one another and see if there's some agreements that can be made. Thank you very much. Muchas gracias a la embajadora Lomelín de Estados Unidos. La representación de Granada solicita la palabra. Embajadora Bristol, tiene usted la palabra. Thank you, Chair. We can support a break for the purposes suggested by the delegation of the United States, my good friend, Ambassador Lomelín. But before we do so, Chair, I wonder if on three of the minor changes that were proposed by my delegation in paragraphs one, two, and seven, could be just tabled by the Chair so that we can at least move on with those because we do think they're very simple. Actually, in paragraph one, as you noted, the word offered is not even in the Spanish, so if the English could be just adjusted to conform to the Spanish, we'd have a simple, easy fix. Two, it's just a matter of using pending, which is also closer to the language in Spanish than it is in English, and if we take out the words aplican or applied, we'll be even closer. And in paragraph seven, it's just moving the words as appropriate to after ratify or accede, which is really where the distinction would be. So if we could have those tabled and closed off now, Chair, then we would understand that we're only dealing with really paragraphs four and six. Thank you, Chair. Muchas gracias, la Embajadora Bristol. Solicita la palabra, la representación de México. Embajador Joel Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que después de estas tres sesiones mi persona se está quedando sin soluciones que ofrece a la sala. Pero tal vez podría ayudar un poco a atender las preocupaciones de la Embajadora Grenada, porque efectivamente al escuchar sus intervenciones y cotejar los textos en inglés y en español, en ocasiones muchas veces estas observaciones que hace derivan precisamente de la manera en la cual ciertos conceptos están formulados en una u otra versión, tal vez no de la manera gramaticalmente correcta que crean la confusión. Pero entiendo que son temas que se pueden solucionar. Mi sugerencia concreta es, señor presidente, que le dejemos a la Secretaría arreglar los pequeños problemas de traducción que ella ha observado y si es necesario también contamos con el recurso a la Comisión de Estilo que habrá en su momento para tratar de hacer homogéneos los dos textos. Si entiendo bien, son temas muy puntuales, importantes todos, pero que están en ese nivel que a mi juicio y a mi delegación podrían ser fácilmente abordados. Lo que más le preocupa a mi delegación es poder avanzar en nuestras deliberaciones, poder concluir esta sesión en preparación de la Asamblea. En ese sentido, estamos a su disposición. Con gusto hacemos el intermedio que pide la delegación de Estados Unidos, pero no quisiera mi delegación seguir demorando este debate. Muchas gracias a la representación de México. Nuevamente solicita la palabra a la representación de Granada. Señor Embajadora Bristol, tiene usted la palabra. Thank you, Chair. My delegación just wants to make clear that it has table proposals for the consideration of this permanent council, not the style committee and definitely not the secretariat. We ask you respectfully, Chair, to place our proposals on the table for discussion. Thank you. Muchas gracias a la representación de Dominica, de Granada. Solicita la palabra a la representación de Dominica. Señor Embajador Charles, tiene usted la palabra. Thanks, Mr. Chairman. Mr. Chairman, following from the presentation of the representative of Chile, I'm wondering whether when we take our break, we can focus on a footnote that provides some sort of explanation regarding the very contentious issue of full financing. My delegation would not have a difficulty with leaving it there if, in fact, the very excellent point made by the Ambassador for Jamaica, which is that, for all intents and purposes, this is aspirational. This is not something that is going to be imposed on the organization immediately, but that, ideally, the budget should be funded out of the regular program. And this is what we are aspiring to, but we are not saying that it is something that is going to be done tomorrow. I think it would be good if we could use the mechanism of a footnote to provide the assurance that the other priorities of the organization will be given due consideration within the framework of the regular budget. That is all that is being asked for, and I am not too sure that that is something that is too difficult for the House to provide to those Member States that require that type of assurance. So, Mr. Chairman, I'm leaving it to you. I think the opening provided us by the Delegate of the United States, I think, is an excellent one. Let us spend a little time, but I wanted, before we took our break, to determine whether that footnote is something that we could aspire to, we could work on. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, Ambassador Charles. Quiero solo referirme a su solicitud y aclaración sobre la nota al pie de página. Dentro de la dinámica en la OEA, en toda Asamblea General, incluyendo la que vamos a tener el próximo viernes, todo país tiene derecho a poner nota al pie de página que considere necesaria para esclarecer su posición. Ha solicitado la palabra la representación de Nicaragua. Tiene la palabra el ministro Luis Alvarado. Gracias, señor presidente. Mi dirección no tiene ningún inconveniente en hacer la pausa solicitada por la distingue embajadora de Estados Unidos. Sin embargo, me hago la reflexión. Es decir, hemos pasado en este ejercicio alrededor de tres días con intensas horas de jornada, en las cuales difícilmente hemos logrado un consenso por cuanto la interpretación de enfoques. Entonces, la pregunta que me hago es en el sentido de la utilidad de diferir ese tiempo. En cuanto a las propuestas de la distingue embajadora de Granada, me suele la pregunta desde el punto de vista procedimental, que son una serie de propuestas que las estamos escuchando por primera vez, no han sido circuladas, ni siquiera están traducidas. y obviamente va a ser difícil alcanzar un consenso en minutos sobre textos que necesitan una consulta más amplia y detallada. Salvo que sean cuestiones de interpretación del inglés y de precisiones, entonces, obviamente, como había hecho la sugerencia de la distingue embajadora de México, la Secretaría fácilmente podría solucionarlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, la representación de Nicaragua. Solicita la palabra la representación de Barbados. Embajador John Bill, tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to thank the Ambassador from Chile for his, I thought, quite clear analysis of the situation, which I fully endorse and concur with the Ambassador, also Dominica. Since we're not really talking, as I understand what the Ambassador of Chile said, of changing anything, my suggestion is that, in fact, I don't even think we need to have a footnote. We could just simply add on a few words in that sentence, which would clarify the situation. And so that would be my suggestion, that in the few minutes that we break, that we could either, as you said, do a footnote, but my suggestion is that we just add a few words there, just to clarify the outstanding issue. Solicita la palabra la representación de Granada, Embajadora Bristol, tiene usted la palabra. Chair, I'm glad you didn't say that I asked for the floor again, because I'm going to keep asking for the floor so long as delegations make reference inaccurately to the proposals by the delegation of Grenada. It is my prerogative, Chair, and there is absolutely nothing in the rules or procedure that say that a delegation may only speak once or twice, or secondly, that during a debate, a delegation has to present in writing its proposals for consideration. This is a dynamic discussion, and I'm getting a sense in this room that the proposals by my delegation are being discredited or dismissed or being treated as less than important to the debate of this Council. If that is the case, Chair, my delegation will footnote the entire resolution absent itself from the Special General Assembly session and the future negotiations of reform of the human rights system. I am sure, Chair, that that will send a signal, not just to the other member states, to the entire hemisphere, but to all the bodies that deal with human rights and protection of human rights, that this delegation's contribution, commitment to the defense and protection of human rights is not appreciated by the system member states of this organization. That is an outcome none of us want. And therefore, I respectfully request my colleagues around this table to not discredit and speak to my delegation's proposals in the manner in which they have. I have not heard anyone say that any other delegation's proposals should be sent to the Secretary for reform or redacting in any way. My delegation is not going to accept that. We have put issues on the table which go beyond mere form. If any delegation here is going to agree that the language in paragraph 2 is one of form, then it means that we have debated over the words apply and implement ad nauseum for no reason. And my delegation is happy with that. But if we are going to make a proposal here that some or other is going to be sent to the Secretariat who does not have any local standard in these negotiations or in making decisions for this organization, then my delegation thinks that we have come to the wrong conclusion here today. Chair, I hope I don't have to take the floor again. I beseech you to place my proposals on the floor for consideration and discussion. Thank you. Muchas gracias, embajadora Bristol. La presidencia recuerda que ante la propuesta que usted hizo, la distinguida delegación de México hizo una sugerencia, una propuesta que no ha sido determinada, que sea por esa vía que se va a tratar las propuestas que usted ha considerado o que ha planteado, vamos a solicitarle a Secretaría, por favor, que lea las propuestas que ha hecho la embajadora Bristol, que está en todo su derecho, como todos nosotros, todos los representantes de los estados, de hacer propuestas y que sean consideradas en su momento. Por favor, le vamos a pedir a Secretaría que proceda a leer las propuestas que ha hecho la embajadora Bristol. Sí, señor presidente, con mucho gusto, y voy a pasar a leer las propuestas que la Secretaría entiende son de edición. Ah, perdón. La representación de Ecuador, embajadora María Salvador, solicita la palabra por una cuestión de orden. Procedemos a otorgarle la palabra a la embajadora de Ecuador. Gracias, señor presidente. Sí, he pedido la palabra para tratar de expresar más bien un llamado como punto de orden. Me parece que el Consejo Permanente ha hecho los esfuerzos necesarios, me parece que está llegando al punto de agotamiento respecto de su capacidad de consensuar algo. Considero que todas las expresiones vertidas aquí por todas las delegaciones deberían verse reflejadas en un documento revisado. Aquí hay posiciones de todo tipo. Es decir, la embajadora Bristol ha hecho una serie de acotaciones que coincido con ella, no necesariamente son todas de forma solamente, sino que hay temas de fondo. Hay delegaciones como Paraguay, como Colombia, como Brasil, muchas de las que han intervenido han hecho comentarios sobre el texto, unas de forma, otras de fondo. El Ecuador también ha expresado algunas acotaciones respecto del texto en su conjunto. Era un texto inicialmente preacordado, sin embargo, era un preacuerdo. Y este Consejo Permanente es del que debe tratar de poner en orden eso. En ese sentido, me parece haber escuchado que se iba a hacer un receso en el cual se trataría, entiendo que así debería ser, de presentar un documento sobre la base de este con todos los comentarios que las delegaciones han hecho respecto de la redacción o de los contenidos de esta delegación. Y me parece que ese camino es adecuado. Si usted quiere continuar con la lectura de las propuestas del embajador Avistol, me parece que es viable, sin embargo, están ya expresadas. Y esas deberían aparecer dentro de un segundo documento que incluya todas las propuestas o comentarios hechos por los estados. Gracias. Muchas gracias a la representación de Ecuador. Efectivamente, vamos a continuar con la lectura por parte de la Secretaría de las propuestas que hizo la embajadora Avistol. Quiero así muy brevemente decirles que la presidencia ha estado atenta a sus planteamientos. En el entendido que ya creo con la intervención de México y la propuesta que hizo, el informe que hizo sobre el grupo de trabajo y la participación de todos ustedes en la dinámica de trabajo de los últimos días, creo que hay suficiente comprensión por estar claros de que se está agotando, por un lado, el tiempo y por el otro lado, las posibilidades de llegar a acuerdos. La presidencia únicamente ha estado dando un poco de tiempo por cuanto ha habido solicitudes de palabras. Eso implica que los estados están interesados también, las señoras y señores representantes, en continuar expresando puntos de vista. El tiempo se nos va agotando, son las seis, hay una solicitud de un cuarto intermedio. Sí, vamos a proceder a Secretaría que lea las propuestas de Secretaría y después de ello yo voy a someter a consideración o a disposición de que tomemos el cuarto intermedio que ha sido sugerido para retomar la reunión y llegar ya a alguna conclusión y cierre de la sesión antes de que nos agarre la noche. Un poco esa es la idea que tiene la presidencia. Por supuesto, hemos dado tiempo de que los estados expresen sus puntos de vista. Por favor, Secretaría, lea las propuestas de Grenada. Terminaríamos, por favor, con la intervención de los países que ya están en pantalla y después daríamos el cuarto intermedio que son Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Después de Estados Unidos daríamos el cuarto intermedio para que después nos volvamos a reunir y lleguemos a conclusión. Por favor, Secretaría, lea las propuestas de Grenada. Gracias, señor Presidente. La delegación de Grenada ha solicitado que en el párrafo resolutivo 1 la versión en inglés refleje exactamente lo que dice la versión en español. Por lo tanto, ha solicitado que se borre la palabra offer en el primer renglón del texto en inglés. En español no procede, no hace falta ningún cambio. Respecto al segundo párrafo resolutivo, la embajadora de Grenada solicita que se borren las cuatro últimas palabras que son en inglés, yet to be applied. Por lo tanto, el párrafo diría en inglés, su request de Interamerican Commission on Human Rights in the framework of its strategic plan to put into practice those recommendations that are pending. En español, solicitar a la CIDH que en el marco de su plan estratégico ponga en práctica aquellas recomendaciones que estén pendientes. En el párrafo resolutivo 7, la embajadora de Grenada solicita que la palabra as appropriate en inglés sea movida después de las palabras to ratify or exceed. Por lo tanto, el párrafo comenzaría diciendo to urge OEA's member states to ratify or exceed as appropriate to, as appropriate, all interamerican human rights instruments. En español, instar a los estados miembros de la OEA a ratificar o adherir cuando proceda a todos los instrumentos jurídicos interamericanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Alejandro. Y está en pantalla Brasil, la representación de Brasil. Tiene usted la palabra, señor representante Breno Díaz. Gracias, señor presidente. Apenas para decir que Brasil no fez ninguna propuesta de mudanza. Al contrario, dice que podría aceitar el texto exactamente como se encuentra. Señor presidente, yo gustaría de una vez más solicitar que pasársemos a una segunda fase. Quanto más discutimos estas cuestiones, hasta los puntos que ya estaban consensuados voltan a esta mesa de negociaciones. Obviamente, entendiendo que todos los países tienen derecho a hacer y presentar sus solicitaciones, no es justo que los países que participaron de todas las reuniones y gastaron inúmeras horas discutiendo temas tengan que volver a discutir cosas que ya fueron amplamente debatidas, palabras que ya fueron discutidas por razones ya inmensamente explicadas. Entonces, no es justo con los demás participantes que se reabran discussiones que ya fueron fechadas por la ausencia de participantes. En ese sentido, yo pediría a presidencia que más una vez levasse en consideración el objetivo de llegarmos a una segunda fase en que podamos avanzar. Porque, como yo dije, ya no hace falta conocer la posición de nadie y con eso yo no estoy tirando el derecho de nadie se pronunciar, porque ya lo hicieron y ya tienen sus posiciones plenamente conocidas. Por tanto, no hay nada de nuevo que está siendo trazido a este Conselo. Muchas gracias. Muchas gracias al representante Breno Díaz de Acosta, de Brasil. Solicita la palabra la representación de Uruguay. Señor embajador de Uruguay, tiene usted la palabra. La intención nuestra es que en principio voy a adherir a lo que dijo el amigo Breno. Nos parece que tenemos que pasar a una segunda fase. Sabemos perfectamente las posiciones de cada uno. Eso quedará sentado o no en la Asamblea. Pero yo quiero hacer una reflexión porque algunas manifestaciones acá dan la sensación como que no tenemos ningún tipo de consenso. Y en realidad, con toda el derecho que le asiste a cada delegación de plantear sus discrepancias y sus puntos de vista fuera del consenso, yo quiero resaltar de que tenemos un núcleo importante de consenso y que varios estados, yo diría que la mayoría de los estados, tenemos una base de acuerdo con este texto y que al decir del embajador salvadoreño hace un rato estábamos hablando de dos palabras. Por lo tanto, yo no quiero pasar a un cuarto intermedio con la sensación de que no tenemos ningún acuerdo o pasar a la Asamblea General sin que haya un consenso. Creo que nosotros tenemos que rescatar de que existe una base importante apoyada por varios estados de un consenso generalizado. y respecto a algunas frases o algunos conceptos que pueden estar en discrepancia, coincido con el amigo Breno en que no es necesario seguir profundizándolas ahora porque sabemos perfectamente las posiciones que tenemos cada uno respecto a los diversos temas. Por lo tanto, tenemos que avanzar a la forma en que eso queda explicitado, la mejor forma explicitado sobre la base de los consensos que tenemos porque acá creo que no podemos ver solo las diferencias y no ver los consensos. Tenemos amplios consensos que resumen un proceso grande. Las diferencias que todos tenemos derecho a tenerlas van a quedar explicitadas como mejor la entendamos o entienda cada estado tiene que estar reflejado. Pero no bloqueemos lo que es el gran consenso por algunas diferencias manifestadas por algunos estados. Por lo tanto, los estados que tienen diferencia por supuesto que tienen todo el derecho a explicitarla y dejarla sentado como mejor parece. Pero yo exijo de alguna manera que reconozcamos que sobre la gran mayoría de puntos preambulares y resolutivos tenemos un gran consenso y un núcleo importante de acuerdos. Y eso nos hace bien a todos y le hace bien a la Asamblea General. Muchas gracias al embajador de Uruguay. Ofrecemos la palabra a la representación de Estados Unidos. Embajadora Lomelin, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Mucho de las líneas de la declaración que se hizo por el delegado de Brasil y Uruguay, también llegamos a esta reunión de la declaración de acuerdo de documentos as presentes. Y, obviamente, con el tweaks y las ajustes de la declaración de la declaración de Granada, que realmente se hizo mucho de sentido. Ese que me aceptó que. Yo le hago o le doyla para clarificar. Que es todo que está hecho para esta documento porque si vamos a empezar abrir el documento de la declaración también también otros changes que le gustaría recomendar. Pero, en la meantime, estamos listos de acuerdo con este documento to include the recommendations made by the ambassador of Grenada and, you know, certainly would still like that recess or that short period of time to consult with other delegations. Thank you very much. Muchas gracias, la embajadora Lomelin. Solicito la palabra a la representación de Venezuela. Señora representante Carmen Velázquez, tiene la palabra. Gracias, presidente, y buenas tardes a todos. Saludos. Bueno, si tomamos en cuenta las propuestas que ha hecho Grenada, nosotros no tenemos ningún problema en acogerla, y no tenemos problema porque justamente este documento para nosotros sigue en consulta. Esta versión está en revisión y con lo cual podría pedirse que se agreguen o se eliminen elementos. Y en el párrafo número 7, nosotros, si de aceptarse la propuesta de Grenada, que repetimos, no tenemos problema, si nos gustaría que en la parte, que en la segunda parte del párrafo, cuando dice aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte, a partir de aceptar, agreguemos según corresponda. Esto por una parte, respecto al consenso, no nos debe asustar si llegamos a la asamblea sin un documento aprobado, porque ya en Cochabamba nos sucedió algo parecido y el resultado fue muchísimo mejor de lo que pudimos nosotros avanzar. Así que eso no debe asustarnos, y al contrario, esto es un tema que, en el caso de Venezuela, esto es un debate que no se agota en esta asamblea. Es un proceso que requiere muchísima mayor discusión y precisión. Así que, presidente, por ahora son nuestros comentarios. Gracias. Muchas gracias a la representación de Venezuela. Solicito la palabra la representación de Canadá. Embajador Curhan, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. We've been at this process for 21 months now, and we have participated in good faith in all of these negotiations along the way. We arrived here this morning, this afternoon, Mr. Chairman, in the spirit of compromise, and we had put our trust into the work of the working group, and led by Ambassador Hernandez, and ably supported by Ambassador Dezela and Ambassador Alban. We have before us, I think, is a carefully crafted compromise. This is the art of multilateralism, where I think it was our Brazilian colleague who said last night that there are times when you have to give a little, and there are times when you have to take a little. As Ambassador Hernandez said in his opening remarks in his considered judgment, this document that we have before us is a reflection of many different opinions and views which are expressed and has been crafted in such a way that it does represent the consensus to the best of our ability around this table. Mr. Chairman, I think we should accept this judgment, and as we indicated earlier in this meeting, we are very prepared to accept this text as drafted and submit it to the General Assembly on Friday. Thank you very much. 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 forma, atendiendo las recomendaciones que han formulado mis colegas de Brasil y de Uruguay. Nos adherimos a eso. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, embajador Albán, por su intervención. Señoras y señores representantes, la presidencia interpreta que a nivel del consejo permanente se ha agotado el tiempo disponible para lograr consensos y acuerdos sobre el proyecto de resolución del cuadragésimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por lo que recomienda que el mismo sea elevado para la consideración y conclusiones por parte de la Asamblea General que se reunirá este viernes veintidós de marzo aquí en la sede de la OEA. Queda claro que no hay el consenso deseable, por lo que no queda más que elevar este proyecto de resolución a la Asamblea General. Pedir a los países que así lo deseen que hagan llegar a Secretaría el texto de su reserva para elevarlo también a la Asamblea General. Hasta ahora se ha logrado acuerdos sobre la mayoría del documento excepto de los párrafos cuatro y seis que tienen reservas, que no tienen consenso y que tienen reservas específicas de varios estados. En ese caso consideramos que no el consejo permanente ya no tiene más posibilidades. Dichosamente tenemos una instancia superior que es la Asamblea General que indudablemente logrará consensos y acuerdos sobre las oraciones o los conceptos que nosotros no hemos podido llegar a acuerdos. Así que proponemos y decidimos que el documento suba a la Asamblea llevando las reservas de los estados que así lo han expresado. Damos por concluida esta sesión. Les recordamos que la Asamblea General está convocada para el próximo viernes 22 de marzo de 2013 a las 11 de la mañana en el Salón de las Américas, nos dice Secretaría para más detalles y no habiendo más que hacer, les damos las gracias y se levanta la sesión. Gracias.